Más que un viaje o recorrido por placer, Teruel siente es un concepto para que el visitante sienta todo lo que la provincia de Teruel le puede dar. Y en esa campaña promocional global que llevan trabajando varios años está presente la misión de sostenibilidad, disfrutar del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Podemos encontrar una gran gastronomía sostenible, grandes establecimientos sostenibles y el entorno al final hace que nuestro turismo sea totalmente sostenible. Por lo tanto es nuestra marca que recoge todos los valores y lo que hace es marcar la provincia de Teruel como uno de los destinos sostenibles del interior de España más potentes que hay en estos momentos. Teruel es una de las pocas provincias con más denominaciones de origen que hay en toda España. Garantía de alta calidad en sus productos. Tenemos el azafrán, tenemos aceite de oliva, tenemos el melocotón, tenemos la trufa, tenemos el jamón de Teruel. Entonces es complicado elegir entre una de ellas. Obviamente la trufa negra es nuestra mayor embajadora ya que somos el mayor productor mundial de trufa negra del mundo. Entonces por lo tanto para nosotros es un orgullo y luego por lo tanto también el jamón de Teruel como no podía ser de otra manera, pues fuera de lo que es el jamón de Belleta es el segundo jamón más grande de España y tiene una calidad estupenda. Entonces por lo tanto es difícil elegir cuál es el mejor potente de la gastronomía turolense. Entonces por lo tanto lo que hay que venir es a consumir toda la gastronomía de nuestra provincia. Además cuenta con unos parajes naturales únicos, tierra de castillos, de arte rupestre. Nuestra provincia no ha sido muy afectada por la industria, pues eso nos ha hecho tener unos parajes únicos y también en ello se ha descubierto una de las mayores zonas de fósiles de España y del mundo. Y eso nos hizo tener uno de los parques más importantes de dinosaurios que hay en estos momentos en el panorama nacional que es Dinópolis. La provincia de Teruel es una provincia de contrastes y se puede encontrar zonas luxury y alojamientos de alta calidad en sus 10 comarcas. Y es precisamente todo esto lo que intentará promocionar Teruel en Fitur.